ya que yo intento olvidar estas cosas y dejarlo pero es que estos fenómenos cada vez me sorprenden más y esto cosas curiosas pero se le ocurra mucho que hay cosas que ya que son patrones que ha visto antes vale como estos de aquí y este de aquí lo visto también antes tengo fotos y todo pero este este de verdad que estoy flipando con este es súper interesante y bueno la cámara me sirve también para ver más cosas con el angular y con el tema de la luz y tal también veo cosas eso este es el corazón sagrado corazón de fuego que le estaba haciendo fotos y al rato mirando la foto me da cuenta lo que es pero claro con el solano que pega que por cierto este solano para el norte nuevo muy extraño para el norte de escandinavia en general para la laponia este solano en la laponia que está pegando este verano esto no es normal tampoco era normal las tendencias más altas históricas en iranda cuando estaba allí y la vez algo en el angular de cosas más grandes que normalmente no me dijo como todo eso brutal es que eso es otra escala llamamos tipo de seca piscis este es muy interesante eso es el viento pero eso son señales también comunicación y eso solo vi manas y el punto de agudo y estaba la seta atómica que se ha transformado pero está ahí la seta atómica que esa de ahí en la seta atómica este grande me queda flipado